¡Suscríbete al canal! La Segunda Guerra Mundial es el evento que te explica por qué el mundo es como es. Ha sido el más grande suceso del siglo XX no solo en términos bélicos, sino tecnológicos y sobre todo ideológicos. Decenas de millones de vidas desaparecieron de nuestro mundo, algunos defendiendo políticas expansionistas e imperiales, otros defendiendo su país, su ciudad o su pueblo, y otros millones fueron víctimas de regímenes totalitarios. Otros más tuvieron que atravesar océanos y continentes para evitar ataques a su territorio. Principalmente hombres jóvenes perdieron la vida en un conflicto iniciado por las pretensiones de unos pocos hombres, una generación entera enviada al matadero, y aun aquellos que sobrevivieron a semejante carnicería, nunca pudieron olvidar los horrores vividos en semejante tragedia humana. Cicatrices mentales persiguieron a estos hombres que con tan solo 17 o 18 años estaban en medio de un conflicto sin precedentes. Muchos de ellos sobrevivieron, y ya ancianos cuentan sus vivencias con lágrimas en los ojos. Según Wikipedia, la compañía Easy del segundo batallón fue la quinta compañía del 56º Regimiento de Infantería de Paracaidistas de la 101ª División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial en el Frente Europeo. Esto es como un trabalenguas. Esta compañía participó en la Operación Overlord, mejor conocida como el Desembarco de Normandía, también en la Operación Market Garden en Países Bajos, y en las batallas de Baston y Las Ardenas. Dejaré de un lado su última participación porque si no están muy familiarizados con la Segunda Guerra Mundial, pues no quiero hacerles spoilers de la serie, pero creo que es imposible hacer spoilers de eventos históricos ya conocidos. En cualquier caso, no lo haré. Band of Brothers es la mejor obra bélica hecha, y lo digo sin titubear. Sí, hay genialidades como Saving Private Ryan o No Man's Land, y otras películas más recientes como Huxo Rich o Dunkirk y 1917. Pero esta serie tiene algo especial, algo que va más allá. Te conectas directamente con los personajes que a veces aparecen en un solo episodio, o que desaparecen por varios y al verlos de nuevo te alegras. Te dan la experiencia dentro de la guerra. La confusión, el no saber qué está sucediendo. Además de la tragedia, te encuentras con momentos breves de sensibilidad y emocional. Entras en pánico, sientes alivio, sientes el frío extremo. La humedad, el dolor. Sobre todo eso, el dolor. No les voy a mentir, esta obra me hizo llorar varias veces. Y eso no es algo que haga de forma habitual viendo películas o series. Es sin dudas la obra que más ha removido mis sentimientos. Porque estos fueron hombres que realmente existieron, que participaron en esa guerra. No hay personajes ficticios y te muestran la crudeza de su situación. Es una serie muy gráfica y explícita. Aquí no hay eufemismos ni disfraces. Ni se guardan nada. Es sinceridad pura y dura. Para apoyar la continuidad de Ludus Políticos, solo tienes que ingresar a la página de Patreon donde podrás elegir diferentes niveles de suscripción. Con cada uno tendrás varias recompensas. Allí hablaré de temas prohibidos por YouTube y haré reviews de películas que no llegarán al canal. Ingresa a patreon.com barra ludus políticos y mantén la gloria de esta ludus. Gracias por tu apoyo. Lo que te cuenta la serie afecta mucho más porque cada episodio abre con relatos de los soldados, de los verdaderos soldados. Puedes ver en sus rostros lo mucho que les pesa el haber vivido semejante conflicto. Ojos llorosos, voces temblorosas y miradas tristes. Se siente el dolor cuando recuerdan a amigos caídos en el campo de batalla. Y al menos yo, que soy un aficionado por la historia, sobre todo por la historia contemporánea y de manera más precisa, sobre la Segunda Guerra Mundial, siento una extrema sensibilidad por la vivencia de los soldados, porque muchos se encontraron en una circunstancia que lo eligieron. Ciertamente la mayoría de los soldados estadounidenses, y justamente los soldados de la compañía Easy, fueron a la guerra por una cuestión de honor y deber, porque sabían que luego de años ya muchos hombres se habían sacrificado por su patria, y ellos tenían que pagarles de alguna forma, incluso con su propia vida, si eso era necesario. Lo que conmueve mucho de esta serie es cómo se toca el tema de la fraternidad, el amor que los hombres tienen, la camaradería, el compartir aunque no hubiese mucho, y el sacrificarse por un hermano de batalla. Pero más allá de palabras dulces y metáforas que yo puedo utilizar, muestra el desgaste mental de los soldados, el envilecimiento de los mismos al estar tan expuestos a tanta muerte y destrucción, perdiendo su civilidad y entregándose al odio y la venganza cuando ya no pueden soportar más su realidad. La grandeza de esta serie no solo reside en mostrarnos a estos soldados como héroes, porque en efecto lo son, sino que en cierta medida también nos hacen antagonizarlos por algunas situaciones, por cosas que consideramos poco éticas, pero si analizamos un poco, solo un poco, ¿qué harían ustedes en una situación donde pueden morir en cualquier momento, o que han perdido a sus amigos, los han visto heridos, desangrándose, mutilados, con hambre, frío, sin poder bañarse y tener que dormir en trincheras? Tu estado mental no se degeneraría hasta el punto donde lo bueno y lo malo se hace difuso. Esta serie muestra a la humanidad en todos sus aspectos, mostrándonos así lo compleja, única y frágil que puede ser. Hay una marcha fúnebre alemana llamada Ich hatte einen Kameraden. Yo tenía un camarada. Escrita en 1809 que decía lo siguiente, Yo tenía un camarada. No encontrarás uno mejor. El tambor llamaba a la batalla. Él caminaba a mi lado siguiendo mi mismo paso. Una bala vino volando. ¿Es para mí o es para ti? Se lo llevó por delante. Yace a mis pies como si fuese una parte de mí. Quiere alcanzarme su mano mientras estoy recargando. No te puedo dar la mano. Descansa en la vida eterna, mi buen camarada. Lo único que les puedo decir es que vean esta serie. Estoy completamente seguro que les va a gustar, sobre todo si son fanáticos del cine bélico y de la historia. Es un estudio de los horrores de la guerra, la amistad masculina, la complejidad moral del ser humano y, sobre todo, de la valentía de hombres jóvenes que se enfrentaron cara a cara con la muerte. Si les gustó el video, denle like, comenten su opinión al respecto y compartan el video pues me ayuda a crecer. Para formar verde de saludos, solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y... Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!